La muerte sorprendió a un adulto mayor de aproximadamente 80 años cuando viajaba en un bus de transporte público en Santa Elena. Otro pasajero se percató y dio aviso al conductor. Paramédicos de la Cruz Roja comprobaron su fallecimiento. Hasta el momento se desconoce su identidad y su cuerpo. Fue llevado a la muerte. Aproximadamente a las 19 horas de este jueves, pasajeros que viajaban en un bus de transporte público se percataron de la rigidez que presentaba un ciudadano de unos 80 años. Le avisaron al conductor del bus y pararon en el centro del Cantón Santa Elena para llamar a un paramédico de la Cruz Roja. Subo y le digo al compañero, le digo, el señor está muerto. Y lo mira a ver así para atrás y lo ve que estaba botando baba. Aquí en la Cruz Roja paramos para que vengan los paramédicos. Ahí dijeron que estaba muerto nomás, que viniera la policía. Vine aquí, aquí encontré a los policías, aquí ya me dejaron. El anciano llevaba una funda de panes. Lamentablemente la muerte se le adelantó y no alcanzó a llegar a su domicilio. Y ha comprado unos pancitos y los panes están en el piso. Entonces le digo, mira, está muerto porque los panes están en el piso. Y a lo que le ve el pan, le digo, para ahí y yo corrí allá a la Cruz Roja. El conductor asegura que el pasajero le avisó al subirse que lo dejara en el terminal terrestre. Se subió en el Buenaventura, me dijo, me dejan el terminal. Ya le digo, papá, siéntese, sube y se siente. Porque un compañero se subió, me dice, oye, ese señor va muerto. Le digo, no es serio, aquí en Santa Elena recién no dimos cuenta, en la entrada. Se presume que el fallecido sea de la zona norte de la península. Más o menos unos 85 años, 80, 85 años, 80 años. Sí, bastante mayoría. Hasta el cierre de esta nota, el cadáver del oxiso no había sido identificado. Su cuerpo fue llevado hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villar.